Dijimos que había una tercera opción para México y lo demostramos. Hoy México tiene una tercera opción y esa opción se llama Movimiento Ciudadano. Desde Quintana Roo hasta Baja California, Movimiento Ciudadano representan en muchos sentidos la posibilidad de construir un mejor futuro para el país. Nos dijeron que era imposible. Nos ponían en cuarto lugar y de nuevo les ganamos. Y ganamos Nuevo León. El eje Nuevo León-Jalisco se viene con todo. Ganamos y gobernaremos también el estado de Campeche con Eliseo Fernández. No vamos a permitir que unos rufianes se roben la elección. Y vamos a recuperar ese triunfo en Campeche y vamos a redirigir las cosas. Ganamos la posición indiscutible para ser la tercera opción para México. Ganamos un espacio bien merecido en la boleta electoral del 2024. Ganamos una posibilidad de cambiar el futuro de México. Y que viva Movimiento Ciudadano.